El laberinto El laberinto El laberinto De cierto modo, el laberinto es un símbolo de la humanidad. Y siento que, de algún modo, la vida siempre uno está dentro de un... Así como es fácil entrar a un laberinto, es muy difícil salir del laberinto. Los laberintos que hay en el mundo hoy en día, y los laberintos que hay en las vidas, y el laberinto que, digamos, está, lo usan... O sea, todo el mundo está presente en todas las culturas y en todas las artes, porque lo tienes el laberinto en la escultura, en la pintura, en el cine. Yo estoy muy, muy contenta con el trabajo que he hecho para esta muestra. Y hace como seis años que no exponía. He estado trabajando porque he tenido algunos problemas, y entonces después ya me puse a trabajar, y hace más o menos dos años que vengo preparando esta muestra. Se ha tomado años el cambio, porque primero comencé, yo tenía las dunas, pintaba las dunas, con los fardos funerarios y todo. Y después me volqué a todo lo que era la naturaleza, o sea, los troncos, las raíces. Y después ya buscando, buscando, encontré esto del centro, de los laberintos, que es un símbolo universal, ¿no? Y bueno, ahí está, ahí está plasmado en mis cuadros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.